Imagina que comes una carne producida de una forma soñada, con un proceso que no emite gases de efecto invernadero, ni hace un gasto significativo de agua, que no causa deforestación de pastizales y tampoco hace sufrir a ningún animal. Lo que parece una utopía, en realidad es la visión de Formafus, la primera startup en México que se dedica a la creación de carne para consumo a través del cultivo de tejidos. Formafus es un emprendimiento que nació de la colaboración entre el TEC de Monterrey y Zaya Bio, un fondo de inversión que se enfoca en proyectos de biotecnología y cuidado de la salud. El objetivo de esta alianza es sentar un nuevo paradigma en el diseño, procesamiento y producción de carne a escala global. Soy Grisel Trujillo de Santiago, soy profesora investigadora y dirijo el laboratorio Álvarez Trujillo junto con el doctor Mario Moisés Álvarez y hemos desarrollado experiencia para fabricar tejido musculoesquelético para propósitos primero biomédicos y ahora surge el interés para utilizar estos tejidos de musculoesquelético para propósitos de alimentación, para producir carne. En el laboratorio Álvarez y Trujillo, que se encuentra en el Centro de Biotecnología FEMSA, en el TEC de Monterrey, este grupo de científicos mexicanos ha logrado cultivar células de carne. ¿Cómo lo hicieron? El proceso comienza con una biopsia del ganado en pie para extraer un poco de tejido. En el laboratorio, los investigadores retiran algunas proteínas y tejidos para extraer células madre que colan en biorreactores con el fin de multiplicarlas, estructurarlas y estimularlas. Una vez aisladas, crecen hasta convertirse en biomasa que forma fibras y músculo esquelético, conservando los nutrientes y las propiedades organolépticas de la carne. El consumo de carne ha jugado un papel clave en la evolución humana. Sin este producto, por ejemplo, sería imposible explicar el desarrollo del tracto gastrointestinal, así como el tamaño, posición y fortaleza de los dientes y la mandíbula. Sin embargo, producir este alimento se ha vuelto costoso para el planeta. La industria cárnica es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gran parte de la deforestación de pastizales. Además, la ONU estima que para producir un kilogramo de carne se necesitan entre 5.000 y 20.000 litros de agua. La ganadería tradicional es bien conocida por su producción de un alimento delicioso, pero también es sabido que es una industria costosa en términos de producción de gases de efecto invernadero, CO2 y metal. El metal no es un gas que se produce, que el ganado bovino produce en menor cuantía que el CO2, pero es también un gas que tiene mayor poder calórico que el CO2. Mientras tanto, la población mundial continúa creciendo a un ritmo de 83 millones de personas cada año y en 2022 alcanzamos la cifra de 8.000 millones de personas en el planeta. A su vez, el consumo de carne pasó de 154 millones de toneladas en 1990 a poco más de 328 millones el año pasado. Está claro que el reto de la alimentación es cada vez mayor. En el futuro tendremos que consumir carne producida de diversas formas. Si uno hace la matemática estricta, cómo está creciendo la población, cómo está creciendo el consumo de carne per cápita en el mundo, pues la producción, la estrategia de producción actual no nos va a dar. Nos queda muy claro que los métodos para producirla hasta ahora no son ya sostenibles por nuestro planeta. Necesitamos buscar maneras de producir esa carne que tanto nos gusta de manera más amigable con el ambiente. Aunque soluciones como la de Forma Foods son el futuro de la alimentación, actualmente son insuficientes frente a las necesidades que enfrenta la humanidad. La fabricación de este tipo de productos aún es limitada y su precio es alto para llegar a una mayor cantidad de personas. Para ver en el mercado nuestro producto, necesitamos tiempo. Primero, cuando hablamos del producto, sobre todo cuando hablamos del producto de agricultura celular. Necesitamos desarrollar la tecnología para escalarla. Definitivamente es un proceso que ya, como prueba del concepto, se probó que sí es posible, sí se puede producir carne cultivada en el laboratorio, todavía no a la escala que necesitaríamos para alimentar a una sociedad completa. El aspecto tecnológico es el más importante. Tenemos que avanzar mucho en los próximos años para hacer posible la producción a escala de carne cultivada. Esto es una ventana al futuro de la producción de alimentos del 20-40-20-50 definitivamente. Pero el cambio climático no es la única situación que exige soluciones inmediatas. La obesidad y las enfermedades metabólicas que se derivan de ella también son un problema que requiere un nuevo paradigma en cuanto a la alimentación. En México, por ejemplo, hasta 22.5% de la población carece de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Una solución a este problema está en la tortilla, un alimento base en la dieta de los mexicanos. En el Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas, CIDPRO, del Tecno Monterrey, se realizan diversos proyectos sobre las propiedades de las proteínas de origen vegetal como los cereales y las leguminosas, no solo por su alto valor nutricional, sino porque son las que están al alcance de las poblaciones con menos recursos. Sergio Serna, director del CIDPRO, comenta que uno de los proyectos estrella tiene que ver con el desarrollo de técnicas de serenización del maíz, el ingrediente base de la tortilla. El doctor Serna diseñó un proceso en el que los granos de maíz se dejan germinar con sal de selenio y posteriormente se cuecen con agua e hidróxido de calcio para crear la masa con la que se elaboran las tortillas. Entonces podemos sacar tortillas prácticamente al mismo costo, pero con niveles modulados de selenio metionina. Trabajamos varios años en elaborar una tecnología que cualquier tortillero con la más baja tecnología pueda adoptar. ¿Por qué es importante el selenio? Porque este elemento químico produce en el cuerpo humano una enzima conocida como glutatión peroxidasa, la cual tiene un alto poder antioxidante que contrarresta el efecto del estrés oxidativo y la posibilidad de desarrollar cáncer. En promedio, un mexicano consume alrededor de seis tortillas al día. Sergio Serna asegura que convertir un alimento tan básico en una proteína de nueva generación no solo es garantía de que será accesible para todos, también puede ayudar a prevenir enfermedades como el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y otras más. Dixia Ramírez, nutrióloga clínica del Instituto de Salud Digestiva de Texalud, está segura de que un sistema de alimentación sostenible hacia el futuro debe apuntar hacia una mayor ingesta de alimentos basados en plantas y vegetales y una reducción en el consumo de carne. Una dieta más basada en plantas tiene mucho más ventajas para la salud y para el medio ambiente, cuidando el planeta y cuidando también todo el medio donde vivimos y nuestro cuerpo, ¿verdad? Con todos estos factores en juego, no será sorpresa que cada día haya más investigadores que trabajen en opciones más saludables y sostenibles. La humanidad y el planeta lo necesitan.